Quiero decirle no es solo dormir el catre Comer frijoles cuando está muy duro el hambre Cambiar forma ya menos bueno conformarse Trabajar con la meta de superarse Sé que es bueno arriesgar panas y verdades Comía vergüenza decirle que crecí entre vacas Y no lo niego también me tocó cuidarlas Alimentar las bañanas también a rearlas Todo un ranchero chamando pa' sacar papa Que les cuento, varios han pasado por esto En este mundo abunda la hipocresía La gente critica siempre a primera vista Se fijan hasta del modo en el que caminas Me vuelvo fuerte con los golpes de la vida Chambiar duro hasta llegar a la cima Está historia no es como todos los corridos Llega a roper y se fue pa' Estados Unidos Aún con dinero me quedé aquí en mi ranchito No pude irme y dejar a mis viejitos Aquí sigo Alimentando borreguitos Voy a cantar un corrido Y sé que les va a gustar Escuchen muy bien los nombres Todos son de Juliacán Aunque no estén siempre juntos Son amigos de verdad A uno le dicen el mar Otro se gana o mar También están con Pachama Del Bastidas quiero hablar Son personas muy alegres También son armas tomar Hablando de cosas serias Yo les quiero mencionar A los mayitos y alpeña Que se han dado a respetar Son armas de alto calibre Difícil de disparar Aunque de familia habrá Nunca la van a notar El nombre lleva Oscar Y tranquilo quiere estar Sus amigos de confianza Son chicos de soy ala Y si hablamos de conquistas El pobre que ahí va a estar El lago ni el bucanas El fuga ya va a tomar Un saludo al compa chava Que la banda va a jalar Ya que estamos en confianza Les voy a platicar Tiene un color muy famoso El maizoro sabe cual Y aunque ellos no estén presentes Siempre lo protegerán Ya me voy, ya me despido No se vayan a enojar No se vayan a enojar Si alguno yo no menciono No es por nada personal Mi nombre empieza con H Soy del mero Culiacán Soy del mero Culiacán Que llegue el gobernando Del pacífico y su imperio Mamá de tomar a todo México entero Héctor Carlos y Alfredo Y Arturo era el jefe de ellos A principios del tiempo Maíz y frijol cosechaban Y su generado y la yunta Estos hombres se arrastraban Los salientes y la pobreza Por más tierra que sembraban Ese rancho a la palma Tierras de Badiraguato Entre cerros de rollo Maíz, doros y garabatos Subiendo y bajando Lomas crecieron estos muchachos Pero llegó del norte Una oferta inrechazable Ya no hubo más ni frijol Por todos esos lugares Tantes plantillos de verde Se pusieron a sembrar en él Grupo, renuente Y no te lo Así pasaron años ganándonos liderales Viajando puro avión Don Arturo y sus cadenales Tenían pistas que destinas Allí entre los matorrales Ya volvieron millonarios Con sus clientes extranjeros Bajar a Culiacán De los cuatro compañeros Las machones más lujosas Serán de estos caballeros Primero colocarlos en las manos del gobierno Los ricos en Pedro A su casa le cayeron Y a la chaya en Cuerna Bajar lo tomaron prisionero Deliberio Metra Leiva Fue la trayectoria Solo tres en la prisión Pueden contar sus historias Pero el que perdure el rey Que Dios lo tenga en la gloria No duro lo mucho Que alguien te quiera como yo te estoy queriendo Que piense en ti como yo pienso todo el tiempo Que sienta todo esto que yo estoy sintiendo Porque te amo De una manera que el otro no se ha inventado Porque este amor yo creo que es algo sobrehumano Y dudo mucho cuando pueda igualarlo Y no están en otra vida Alguien va amarte como yo te estoy amando Difícilmente alguien podría superarlo Pero si algún día lo encuentras Te lo juro y me hago a un lado Pero eso no pasaría Estoy seguro que jamás vas a encontrarlo Alguien que sueñe como yo siempre he soñado Estar siempre a tu lado Y por una eternidad Estar los dos enamorados Grupo, renuente Y no que no Ni en estar en otra vida Alguien va amarte como yo te estoy amando Difícilmente alguien podría superarlo Pero si algún día lo encuentras Te lo juro y me hago a un lado Pero eso no pasaría Estoy seguro que jamás vas a encontrarlo Alguien que sueñe como yo siempre he soñado Estar siempre a tu lado Y por una eternidad Estar los dos enamorados Desde abajo comenzó Su trabajo le costó Hubo tiempo que le anduvo batallando Su nivel aumenta más Y hoy no lo pueden parar Porque el hombre se la pasa trabajando Año del 86 Cuando González nació Cinco hermanos los que forman el equipo Y en Los Ángeles al sur Donde comenzó a crecer Y a la vida atorándole macizo Aunque humilde el chavalón Listo está para la acción Una mano de la prisión lo respalda Pero nunca de faltar El que se quiera pasar Su gente está para lo que le haga falta Con otro mundo de la acción Ya conoció la visión Y para él quedó marcado en 2015 Veinte años le quería andar No lo pudieron lograr Y aquí andamos con el poder y bien firme Grupo, realmente Y lo que no Trabajo no ha de faltar Y el apoyo siempre está De su padre se ha ganado su respeto Y hay agradecido en verdad Los consejos que me dan Y hay niveles en la vida Eso es muy cierto Sencillez y la humildad Esta siempre la tendrás Ya saben que como amigo es buen amigo Las mejores damas traen Pues les gusta enamorar Y de lujo son sus carros deportivos No todo este bajar De vez en cuando agarro la parranda Musiquita pa' relax Reduente nos va a tocar Y botellas doradas que no hagan falta Lo de González ya se va Pa' gozar y disfrutar Los hermanos están para lo que venga Agradecido él está De don lecho a su papá Y atenderemos para lo que se ofrezca Aquí nada he regalado Con trabajo yo he logrado Con trabajo yo he logrado Recibo y pago el contado Y nunca pido prestado Mi familia a mi lado Que siempre me ha apoyado Mi parecita querida Que Dios siempre la bendiga Y a todita mi familia Yo estoy para lo que digan Por ustedes doy la vida Eso ni lo pensaría En Mexicali seguido Me mirará bien vestido En un carro deportivo Y no ha sido tanto ruido Perro que ladra no muere Dice un dicho conocido Con un pasito en la mano O con cuartitos helados La banda sigue sonando Y con mi súper a un lado Es que yo ando enfiestado Esta noche va pa' largo La camponeta empoblado La llaridez del estado Ahí está mi rancho adorado Donde también me la paso Aunque estoy del otro lado Siempre todo controlado El chaco siempre en activo Pero él también en el tiro Uno de ellos es mi primo Y el otro es mi tío Siempre me brinda su apoyo Y contará él con el mío Con el permiso de ustedes Voy a ponerme a cantar Los versos de un gran amigo He nacido en Culiacán Él es Vicente Somada Un joven a todo da De Culiacán al Salado Del Salado al Puerto Rico Donde Vicente transitan Con sus mejores amigos En su buen carro del año Por todo ya es conocido A pesar de ser tan joven Ya se siente responsable Porque es muy inteligente Y también es muy amable Toda la gente lo aprecia Y es orgullo de sus padres Establo del Puerto Rico Tú que lo miras a diario Llegan en su camioneta Y montando en su caballo A recorrer la labor Y revisando el ganado Ya con esta y me despido Ya no me acuerdo de nada Pero lo que sí les digo Que tienen un camarada Con residencia en las gintas Él es Vicente Somada Si se estabas cansada Del amor que yo te daba Los besos que me curabas Ya no están más en mi cama De más me dejas triste Mi sueño no los cumpliste Lo que yo tanto deseaba A tu lado hoy se acaba Este amor que yo te daba Solo a ti Me sirvió para aprender Que metiste y me hiciste creer Mentiras Acabaste con mi vida Tengo roto el corazón Porque ya perdí tu amor Mentiras Mentiras Las que decías Hoy te marchas sin razón Dejaste una decepción Ya no vuelvas por favor No quiero otra desilusión Este amor que yo te daba Solo a ti Me sirvió para aprender Que metiste y fuiste cruel Mentiras Acabaste con mi vida Tengo roto el corazón Porque ya perdí tu amor Mentiras 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 Las que decías Hoy te marchas sin razón Dejaste una decepción Ya no vuelvas por favor No quiero otra desilusión Yo me la paso siempre cuidando los terrenos Los lugares que el patrón ya me mandó En Costa Rica y Culiacán Yo ahí me la navego y traigo algo Que acelera el corazón Y brinco de emoción La lealtad es lo primero Eso yo lo he demostrado Tantas veces que el gobierno me agarró Aunque me han quitado cosas Varias veces me han golpeado Tengo huevos Porque aquí sigo yo Al pie del cañón Mi nombre ya se lo sabe Chiquilines Dicen mi apodo en Costa Rica Lo que se le atoro yo Aunque me miren tranquilo Y también amigable Yo arremago al que me diga el patrón No me importa si sea grande o sea chico En caliente lo hago yo Tengo varias profesiones La primera es mi trabajo Cuidando los terrenos del viejón La segunda es mi familia Yo nunca me arrejo en Costa Rica Y Culiacán la tengo yo Y hay en una casa En la infonavit Por ahí tengo la mejor Me gusta de veces Cuando cotoría con mis amigos Y escuchar buenos corridos del patrón Primo Johnny con Pachapo Usted ya se la sabe No soy grande Pero aquí sigo yo Muchas gracias El apoyo que me han dado Así que estaré al millón Los corridos Gallos finos Las tragedias han seguido Los ángeles californian Miren lo que ha sucedido A la familia González Nos tenían varios tendidos Con escuadras Y revolver Se creían muy hombrecitos Hice a todos para el suelo Digan donde está el dinero Agarrándonos por uno Y dejándonos desnudos Dos mujeres Y dos hombres Una niña de tres años Ahora si ya se enredaron Y sus manos se mancharon Pa' los niños un respeto Los grandes cobren su presión De repente entraron dos Y sus planes les cambiaron Los que estaban en el guardón Entre ellos se desataron Y peleando como gallos Hasta que eso no disparó Con pomar Cayó al suelo Quedando muy mal herido Las gallinas corren mucho Hasta es como ellos se fueron Tengo pura heridas Pero estas nunca se olvidan A la moda Buenos carros Por eso son las envidias Los cobardes que llegaron Lo que querían lo lograron Si hubieran llegado de frente Yo mismo se los regalos Los peores Traen su precio Mi gente va a ir a cobrarlo Nada más no se alboroten Que su precio es de pagarlo No es porque me vean tranquilo Soy Don Lencho Y traigo el mando Destapando un botelado Donde te gaten Así empieza este corrido Que ahora les voy a encantar Es un joven decidido Y buen amigo Muy querido ante la gente A la poda en el pañal Desde muy chiquillo Le ha gustado trabajar Para ser viejito Como lo voy a olvidar Vendiendo en la calle Relojes y caser La vida dura fue No pudo superar Hoy en día la ruina Ya la he superado Venimos arriba Leando a la orden pasional Son mis hijos Lo que más quiero en la vida Toditito lo que tengo Por ellos me voy a arriesgar Y a mi madrecita La gracia le quiero dar Por aguantar lo que Diosito Le puedo mandar Sabes que te quiero Con el corazón Y en cada ocasión Yo te de recordar Esa rola de la feria De las flores Cuando me encuentro piseando A mi me gusta escuchar Muy tranquilo Con mi hermano Por un lado Me gusta agarrar la fiesta Con mi compadre Melgar Soy hombre sencillo No me gusta pantallar Me ven arrolando Por todito Culiacán Cuando se requiere El apoyo Pa' mi gente Sin pasar Dos veces Mi mano es de brindar Grupo Rano Y no tengo Tres amigos Me ha arrebatado el destino Cuando estoy con mis amigos Nos jugamos un gokeán Luego me detengo En una mesa de billar Me gusta mi gusto Nunca lo voy a alegar Cuando se amerita Me gusta apostar En un buen casino Jugando playa Ya les platiqué Un poquito de mi vida Y luego porque ando alegre Pero nunca hablo de más Un saludo También pa' la Teresita Estoy muy agradecido Y le estimo de verdad Nos miramos pronto Ya me voy a trabajar Hay canciones miran No duden en saludar Soy su copa Alex Me dicen el pañal La llevo muy tranquilo Aquí en mi Culiacán Por si no te acuerdas Yo sí me acuerdo Por todas las veces Que mojé mis ojos Has llegado tarde Ya no eres mi antojo Por si no te acuerdas Por si no te acuerdas Te fuiste con otro No todo es dinero Ahora ya lo sabes Si ahora estás sufriendo Eres responsable Ya te lloré mucho Mucho y lo acepto Por si no te acuerdas Por si no te acuerdas Yo te lo recuerdo Y recuerda bien Que la vida es corta Pero no te manchas Sin pagar las todas Y con intereses Y recuerda bien Que no ganas nada Siendo descarada Siendo mala paga Con quien si te quiere Y recuerda bien Como te burlabas Cuando te buscabas Hasta me humillabas Porque yo era pobre Crábatelo bien Y aunque a veces tarda Siempre llega el karma De nadie se escapa Y tu castigo es No estar en mi cama Y recuerda bien Que la vida es corta Pero no te marchas Sin pagar las todas Y con intereses Y recuerda bien Que no ganas nada Siendo descarada Siendo mala paga Con quien si te quiere Y recuerda bien Como te burlabas Cuando te buscabas Hasta me humillabas Porque yo era pobre Crábatelo bien Que aunque a veces tarda Siempre llega el karma De nadie se escapa Y tu castigo es No estar en mi cama Derecho para el negocio Respetoso y amistoso Siempre he sido muy alegre Siempre he sido muy alegre Esta vida yo la gozo Cuantas cosas han cambiado Pero firme siempre he estado Gracias a Dios en que estoy Mucho gusto el big boy Aquellos que me conocen Saben como corre el agua Ay no más desde los quince Yo ya andaba en la jugada De haber movido de todo Pues al jale yo le adoro De miles hasta millones Las cuentas caras señores Como extraño al Esteban Hace falta en el equipo De repente te nos fuiste Me acuerdo y me pongo triste Pero se que te fuiste contento Porque siempre andaba sonriendo Cuantas veces nos amanecimos Historias aventuras vivimos Siempre te quise como carnal Y en mi pecho tu recuerdo está Palancas y conexiones Del mérito Culiacán Saludos pa' los Acosta Estamos pa' calar Cuanta gente he conocido La casita bien amigos A mi estilo y cobrado A los que se han pasado Los Ángeles es mi fuerte Allí están las oficinas Y pa' los billetes verdes Tenemos la bandería Dos veces ya me atoraron Pero nada comprobaron Solo fue un inconveniente Soy amigo de la suerte El camino ha sido largo También tengo su respaldo Hay por las calles de Campton Seguido me ven rolando Si trabajo es para divertirme Pues ya sé que algún día voy a irme Bendecido y agradecido Con las lecciones que me han servido Mis inicia no son el recén A la hora de hacer A la hora de hacer Servirle a usted Desde chico siempre fue muy dedicado Se esforzaba el hombre Por salir adelante Desde chico siempre peleó por su barrio Y el camino es muy largo Para ser triunfante Con el río grande Es para el chavalo De haber sido creado Por las calles de Campton Pero más orgullo es para mí Matarles Y poder presentarles Al chico del alargo Calladito se le mira muy sereno Desde chico en serio Muy poco se altera Siempre ha sido de correcto temperamento En cuanto a perfecto jamás la tolera Aunque lo es bajito de estatura El sepulta a la altura Sabe tratar a la gente A su experiencia Lleva de sobra Su tontería se asombra Es sobreinteligente Si preguntan de mi inicio Les contesto El mundo del cuento Es mucha trayectoria En la cento veintis Desde chiquillo Con cuantos amigos Saben de mi historia Los dos de mi cuerpo Les explican Los que llevan el rostro Tal vez los intimidan No se dejen llevar Por las apariencias Si llegan por la buena Buena es la bienvenida Grupo Gran tragedia Me sigue partiendo el alma Con las historias Estaban tristes e inevitables La parecida De aquel ser tan querido No te olvido Mi hermano Edil salvaje Te llevamos En el pecho La tielcas Hermanos de sangre En la vida mis hijos Lo más preciado Tal y mal y mal Libre la bendición De mi madre Con el esfuerzo Y con el empeño Llega el triunfo Y después del triunfo Llegan los placeres Si me empiesto De seguro Me amanezco Con mis amigos Y bellas mujeres Ando alegre Con grupo renuente Con pachavo y vijo Y por un lado Los quiero Se han centrado Hasta el genero Cambio Ballita mexicano Con la cucha Siempre no el bueno Mis raíces Con orgullo Se las digo Que soy californiano Mi nombre Se los quedaré De miedo De los que me dedico También me los reservo Pero si me salen Por hoy otro lujo Y no les falte nada A los que más amo Cuando me iré a pasar Aquel Mercedes Vete y vuelve a rally Ese chico De la largo Muchos años en el trono Experiencias y demás Ya crecieron en mis retoños Aprendiendo a trabajar Y después estoy orgulloso Por su nombre y de verdad Porque sé que no estoy solo Ya le recibió un lugar Para esto me ha agradecido Tu apoyo, cariño y crianza Es el más que convencido Por las gracias no me alcanza Me postras en el camino Me diste sangre de grande Por eso que te admiro Y no pienso defraudarte Hermano yo estoy contigo Con mi padre sin dudar Aparte de ser familia Hay un lazo de amistad Cuidamos los intereses No importa la cantidad A él le dejo mis respetos Tampoco pienso fallar Es muy buena la confianza Cuando se sabe ganar El hombre que es de palabra Hace un favor sin cobrar Porque siempre es su distancia El cerebro es para pensar Su madre siempre hay ganancias Para la gente ayudar Grupo De lo vivido De lo malo no me quejo Y me digo convencido No le temo a los propiosos No le busque al enemigo Si quiere llegar a viejo El dinero no lo es todo No conserven la ambición Siempre se encuentran los modos Cuídense de la traición La humildad es un tesoro Póngame mucha atención Lo sagrado en la familia Se bueno de corazón Ahora la empresa Me da un paso pa' atrás Nadie menos somos socios No lo vayan a olvidar Porque se viene con la gente Yo me voy a retirar Desencargo a mis cachorros Que ya se van a graduar Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero Va dedicado a mi padre Valiente y muy sincero Él es Florencio González Un amigo verdadero A los dos años de edad Le mataron a su padre Por venganza o por envidia Que todavía no se sabe Así pasaron los años Tristezame de acordarme El Coatzigo es nacido Desde el estado de Puebla Donde se dan gallos finos Respetado donde quiera Él radica en California Gozando de lo que quiera Déjenles aclaro algo Dicen que es traficante Por el sudor de su frente Él ha salido adelante Gracias a su Dios querido Y a su adorable madre Grupo Grupo Ravente Y no que no Cuando él estaba chamaco Nadie lo tomaba en cuenta Pero al correr de los años Subió más grande la encuesta Hoy se pasea en todas partes Con poder y lo respeta El 27 de octubre Festeja su aniversario Con el norteño y la banda Rodeado de sus hermanos Y su familia querida Que nunca la deja a un lado Cuando se sale a pasear Lo acompaña a su familia Óscar Omar y Heno Aredón Wendy Lupe Sus hijas Iván su hijo mayor Rosa su esposa querida Ya me voy a retirar Y aquí termina el corrido Estos versos son compuestos Por Oscar su hijo querido De apoder compa González Por varios ya es conocido